Muy buenas tardes con todos los presentes que se conectan de sus oficinas a sus hogares. Este es básicamente el contenido de que vamos a tratar el día de hoy. Como verán, son ocho puntos. Ojalá nos alcance el tiempo. Comenzaremos con definir qué son las regulaciones o esos requisitos de acceso. Cuáles son las autoridades que se van a encargar de verificar el cumplimiento de estas regulaciones. Daremos un repaso acerca de la normativa técnica europea. De lleno empezaremos a hablar sobre los requisitos obligatorios y los requisitos no obligatorios para alimentos. Tocaremos un punto muy importante que es el tema de los rechazos en las exportaciones y cuáles son esas causas. Para darnos una idea de en qué estamos fallando como exportadores, como país. Luego solamente hablaremos de lo que es la herramienta Access to Markets. Que entiendo ya hablaron más temprano y no nos playaremos mucho en ese punto. Y por último hablaremos sobre los programas, actividades, herramientas, informes y demás material que desde el Departamento de Trabajo, desde PROM Perú, hemos podido elaborar para facilitar este contenido, esta información de gran importancia a cada uno de nuestros usuarios. Bueno, primero definamos qué son regulaciones o requisitos de acceso. Aunque la palabra suene un poco aburrida, lo que son regulaciones o requisitos de acceso son básicamente leyes, reglamentos, decretos. Y como le indica, son de obligatorio cumplimiento. Es decir, no es negociable. Un requisito de acceso es justamente eso. Un requisito, algo que no podemos cumplir a medias. ¿Correcto? Pero para definir de una mejor manera lo que son los requisitos de acceso, vamos a abocarnos a lo que es un término más utilizado, que son las medidas no arancelarias. Cuando hablamos de exportación, muchas veces se nos viene a la mente lo que son las medidas arancelarias. ¿Correcto? Esos aranceles, los impuestos que los exportadores asumen para colocar sus productos en el exterior. Y que con los TLCs firmados por Perú y otros países, hemos podido eliminar de una forma inmediata o escalonadamente poco a poco hasta llegar a un arancel cero. ¿Correcto? Diferente, esos son las medidas no arancelarias. ¿Qué son? Como ven en pantalla, son medidas de política distintas de las organizaciones aduaneros, comerciales, los ordinarios, que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes. modificando, como indica, volúmenes de las transacciones, precios o ambas cosas. No existe una definición estándar para lo que son las medidas no arancelarias, pero en pantalla ven la definición de la UNTAC, que es una agencia internacional. Dentro de las medidas no arancelarias, tenemos todo un universo. Enfoquémonos en esta presentación en lo que implican las medidas técnicas relacionadas a las importaciones. En pantalla ven dos medidas no arancelarias técnicas en color rojo. Estas son las medidas sanitarias y fitosanitarias, también llamadas MCFs, o los obstáculos técnicos de comercio, también denominados OTCs. ¿Qué son los MCFs y las OTCs cuando hablamos de alimentos? Porque si hablásemos de otro sector, de repente podríamos enfocarnos en otros tipos de medidas no arancelarias. Como el tema del día de hoy es alimentos, hablaremos o nos enfocaremos en estas dos medidas. Las MCFs son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones, que son establecidos por los países, en concordancia con estos, necesarias para proteger la vida y la salud de las personas, de los animales y de los vegetales, previniendo que no se introduzcan en los diferentes territorios lo que son plagas o enfermedades foráneas o extranjeras. ¿Es cierto? Eso vamos a mencionarlo más adelante con más detalle. En cambio, las OTCs, que son la otra medida no arancelaria, son todas aquellas normas, regulaciones técnicas, procedimientos de evaluación de conformidad. Y ahí más o menos vamos definiendo cuál es la principal diferencia entre estas dos medidas, que se emplean en formas que se dificulte el comercio internacional en lugar de alcanzar objetivos óptimos o legítimos. Entonces, tenemos, por un lado, las MCFs y las OTCs. Para decirlo de una manera sencilla, se diferencian en qué? Las MCFs o las medidas sanitarias y fitosanitarias buscan garantizar la inocuidad del producto. Por otro lado, las OTCs buscan garantizar o salvaguardar la calidad del producto, que es muy diferente a inocuidad de calidad, ¿correcto? Muchas veces confundimos los términos. Entonces, las MCFs que buscan proteger la vida de los humanos, los animales y las plantas, impidiendo que puedan ingresar, poniéndonos de ejemplo, el Perú, plagas que no existen aquí, plagas foráneas, extranjeras, que puedan afectar nuestros cultivos. Es por eso que también busca proteger la vida vegetal. Con las MCFs impedimos que ingresen plagas que no conoce el Perú. Y así, de esa manera, se impide que puedan destruir hectáreas de hectáreas de producciones agrícolas. Algunos ejemplos de esas MCFs. Contaminación microbiológica, residuos de plaguicidas, medicamentos veterinarios, aditivos, toxinas y contaminantes. Por otro lado, tenemos las OTCs que buscan, como les comenté hace un instante, garantizar la calidad del producto. La calidad no relacionada a la salud. Información nutricional, embalajes y embalajes. Tenemos como, por ejemplo, calidad de los alimentos. Entre ellas tenemos prescripciones de etiquetado, nutricional y de calidad. Básicamente, lo que buscan las OTCs serán ayudar al consumidor a que se decida por uno u otro producto o bien con la capacidad de que éste pueda observar en el producto todas sus características. Un ejemplo de ello es el contenido en un etiquetado. Muy bien, ya definimos lo que son los requisitos de acceso, las medidas no nacionalarias, entre ellas las OTCs y las MCFs. Ahora, ¿cuáles son las autoridades que van a buscar dar cumplimiento, o mejor dicho, van a buscar que las empresas den cumplimiento a estas regulaciones? Serán las autoridades competentes en sanidad. Por el lado de Perú, tenemos nuestro Servicio Nacional Agraria, SENASA, que es el organismo público técnico autorizado, especializado, adscrito, y tiene autoridad en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Como verán, no solamente ve el tema del producto final, que es el vegetal, sino también ve el tema de los insumos aplicados para la producción de estos, como podrían ser abonos, plaguicidas, pesticidas, entre otros. Muy bien, ya hablamos sobre los productos frescos. Ahora, ¿qué autoridad ejerce control sobre los productos con un valor agregado, productos procesados? Esa sería la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, Ligeza, que es un órgano adscrito al Viceministerio de Salud Pública. Es responsable de aspectos técnicos, normativas, vigilancia y supervigilancia de factores de riesgos, como pueden ser físicos, químicos y biológicos. Cuando hablamos ya de inocuidad alimentaria, porque está dentro de sus competencias, entendemos que comprende los alimentos y bebidas destinados al consumo humano, aditivos elaborados industrialmente, tanto de producción nacional como extranjera. Es decir, si nosotros planeamos exportar nuestro producto, no solamente debemos buscar que el producto cumpla lo requerido en el país de destino, sino que al ser producido en nuestro país debe cumplir las regulaciones externas, las regulaciones locales. En términos de sector pesquero, tenemos otro organismo que ve por esto. El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, también llamado SANIPES, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Producción. Se encarga de normar, supervisar y fiscalizar actividades de sanidad e inocuidad pesquera, acúdicola y despienzos de origen hidrobiológico. Entonces, todo lo que son frescos, como a monar el repaso, todo lo que son frescos, cenaza, lo que son procesados, o con valor agregado, digesa, y lo que son productos de origen hidrobiológico, SANIPES. Siguiente, por favor. Ahora que nos enfocamos en lo que es el mercado europeo, tenemos que entender un detalle. Existe como comunidad europea un organismo que va a ver, o va a velar por la inocuidad de los alimentos importados de manera general a lo largo de toda esta comunidad. Pero cada país de la comunidad europea va a tener también autoridades competentes que van a regular y ver el cumplimiento de estos requisitos en el marco de lo que dicta la comunidad europea, que es lo que vamos a revisar. Tenemos en pantalla lo que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, llamada por dos siglas EFSA. EFSA es creada por el reglamento 1078 en el 2002 y tiene el objetivo de proteger a los consumidores y restablecer y mantener su confianza en los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea, en la comunidad europea. La EFSA es una agencia comunitaria de la Unión Europea y tiene funciones tanto científicas como técnicas y están financiadas por los presupuestos de cada uno de estos países que conforman la comunidad. La EFSA asesora y comunica de manera más objetiva y científicamente independiente, basándose en información y conocimientos científicos más actualizados, es decir, como una entidad regulatoria de requisitos para la inocuidad de los alimentos, está en continua actualización. La EFSA tiene un staff de científicos que están continuamente investigando acerca de las interacciones que tienen los alimentos consumidos con la salud de las personas. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos en pantalla aquellos ocho comités científicos que les mencionaba, para los cuales la EFSA tiene competencia. Y aquí vamos a poder encontrar perfectamente dónde estarán definidos nuestros productos y para qué detalles debemos tener especial cuidado. Primero, aditivos alimenticios, tanto como aromatizantes, auxiliares tecnológicos, materiales en contacto con alimentos. Tenemos aditivos y productos para la alimentación animal, productos fitosanitarios, organismos genéticamente modificados, productos dietéticos, nutrición y alérgenos, riesgos biológicos, contaminantes en la cadena alimentaria, y sanidad y bienestar animal. Siguiente, por favor. Tenemos otra Comisión Europea, otra entidad que también se va a encargar de postular esas regulaciones y de ver justamente cómo son cumplidas las mismas. Esta es la DG Santé, antes llamada DG Sanco. Es la de la Comisión Europea y se encarga de monitorear la salud y seguridad alimentaria. La Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, la DG Santé, es responsable de aplicar las leyes sobre la seguridad alimentaria, sobre los derechos de los consumidores y la protección de la salud e inocuidad de la población. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, ya repasamos lo que son las autoridades que van a ejercer monitoreo y control de estas regulaciones ya definidas en un primer ítem. Ahora pasemos a ver justamente cuál es esta normativa técnica europea y cómo se define, cómo se marca. Requisitos obligatorios y voluntarios. Debemos que definirlos. Es importante diferenciarlos. ¿Por qué? Porque los exportadores muchas veces van a conocer más aquellos requisitos que son voluntarios y van a asumir estos como obligatorios, como podrían ser aquellas certificaciones que son muy boceadas, muy conocidas. Pero debemos definir en dónde se encasillan estos requisitos. Muy bien, comencemos con los requisitos obligatorios. Son todos aquellos que forman parte de la normativa de la Unión Europea y de sus Estados miembros. También tenemos los requisitos voluntarios, que es lo que les estaba comentando. No son de obligatorio de cumplimiento para comercializar la Unión Europea, pero sí dan un valor agregado al producto y va a definir, por supuesto, la opción de compra por los clientes. Estos podrían tratarse, por ejemplo, de certificación Global Gap para productos frescos, HACCP para productos procesados. O si estamos hablando de otros países donde el BRC ya está muy bien posicionado, entre otras certificaciones, como podrían ser certificaciones de sostenibilidad, como comercio justo, huella de carbono, etcétera, entre otras. Recuerden, esos sellos privados son un requisito voluntario, hasta negociales, podríamos decir. Porque, obviamente, si una empresa no cuenta con esas certificaciones, podría su producto no tener tanto valor como un producto que sí cuenta con esos sellos. Aquí vemos con mayor detalle lo que son los requisitos obligatorios. Se tratan esencialmente de instrucciones armonizadas, es decir, armonizadas a nivel de la Unión Europea. Todos los países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, van a tener que cumplir con estas instrucciones. Estas se pueden diferenciar en directivas, reglamentos y decisiones. Muy bien. Estas reglamentaciones técnicas y también hay reglamentaciones técnicas nacionales. Es decir, además de las instrucciones que dicta la Comunidad Europea, como son estas que ven en pantalla, directivas, reglamentos y decisiones, como les dije, cada país tiene una autoridad sanitaria que puede y debe monitorear el cumplimiento de estos requisitos y exponer también sus propios reglamentos técnicos nacionales, por supuesto. Muy bien. ¿En qué consiste esta normativa? La normativa europea se establece por directivas, en un primer nivel, reglamentos y en algunos casos más limitados por decisiones. Tenemos la normativa europea estandarizada por tipos de reglas. Esta normativa europea técnica se comprende en qué? Reglas armonizadas, que son, como ya lo habíamos dicho, directivas, reglamentos, decisiones. Una vez que el producto cumple, puede recién circular libremente a través de los países miembros de esta comunidad. Algunos también reglas nacionales, como ya habíamos comentado anteriormente. Muy bien. Requisitos obligatorios para alimentos. Ya entramos leyendo en lo que son ya el tema central de esta charla. Tenemos cuándo y cómo cumplir con esos reglamentos o requisitos obligatorios. Hay requisitos obligatorios que se tienen que considerar antes de que tengamos o durante o mientras tengamos interés en ese destino de la comunidad europea. Antes de la producción o de la decisión de exportación. Para los productos de origen animal, verificar si acaso la Unión Europea da autorización para la exportación de ese producto. Es importante mencionar que los productos de origen animal tienen un especial cuidado a la hora de ser exportados y dar autorizaciones de importación en muchos países. Debemos de prestar bastante cuidado, definir, o mejor dicho, a poder encontrar la información necesaria para definir si acaso nuestro producto de origen animal, como puede ser una bebida láctea, puede ingresar a los países de la comunidad europea. Y también, ¿cuándo debemos cumplir? Durante la producción o elaboración del producto. ¿Cuándo se cultiva la fruta? Para poder, por ejemplo, saber cuáles son los requisitos sanitarios o fitosanitarias que debo aplicar el cultivo, cosecha y postcosecha de mi fruta. Muy bien, ¿qué contaminantes podrían estar, tener de residuo esos productos? ¿Qué pesticidas aplico y cuáles van a ser los residuos de esos pesticidas si acaso son o tienen autorización para ser utilizados en la Unión Europea? ¿Y si acaso aplico reglas para el cultivo orgánico? Cuando hablamos de productos procesados, debemos de fijarnos o debemos de entrar al tema de los aditivos permitidos. Ya para otro tipo de sectores, tenemos que ver otros detalles, como por ejemplo para el sector textil, debemos definir si acaso hay sustancias químicas prohibidas que no pudieran estar, poder ser utilizadas para el mercado de la comunidad europea. ¿Cuándo se comisiona el producto para la venta? Ya cuando hablamos de envases, embalajes y etiquetado. Muy bien, etiquetado es un punto bastante sensible que vamos a hablar casi al final de este ítem. Pero tenemos, antes del embarque, se deben aplicar test de ensayos, test o ensayos de composición del envase. Es decir, no cualquier envase puede ser utilizado para ser comercializado en la Unión Europea. La EFSA tiene links donde podemos encontrar qué tipo de envases y en qué características deben tener. Por ejemplo, si son de plástico, qué plástico puede utilizarse para contener a ese producto. Por ejemplo, si es un embalaje de madera, qué tipo de requisitos debe cumplir este embalaje de madera para poder ingresar al mercado europeo. No cualquiera puede ingresar y no cualquiera sino que haya atravesado un proceso cuarentenario. Más adelante hablaremos de eso. También durante el momento de la comercialización, porque la vigilancia nunca termina, ¿correcto? El sistema de vigilancia de la Unión Europea también podría encontrar productos que no cumplen en el mercado. Eso es muy importante mencionar. Si nosotros vemos en un anaquel de supermercado, podemos encontrar etiquetas de todo tipo. Y no por ello, no porque ya estén siendo comercializadas, podemos garantizar que este etiquetado de este producto cumpla al 100% con las regulaciones de la Unión Europea. Podría ser un producto que entra por primera vez, segunda vez, etcétera, y que no le ha tocado ser uno monitoreado al momento de ser exportado o que nunca haya sido vigilado en el supermercado. Pero puede darse la situación más adelante. Requisitos para los alimentos. Para alimentos de origen vegetal, mejor dicho, claro, de origen vegetal, alimentos, tenemos los alimentos frescos. Los requisitos específicos para los alimentos frescos son los fitosanitarios, que son autorizaciones de importación, certificaciones fitosanitarias provenientes de protocolos fitosanitarios, que son todas estas reglas del juego. Los requisitos que debe cumplir un producto vegetal, tanto durante la siembra, cosecha, post cosecha, y condicionamiento para poder ser comercializado en la Unión Europea. Requisitos sanitarios ya para productos que tienen un valor agregado, una transformación. Estas son autorizaciones de importación, niveles de higiene, condiciones de higiene, HACCP. Muy bien, lo que es el HACCP, los principios del HACCP. Es importante definir eso. No es HACCP la certificación, es HACCP como principios. En el Perú, el IGESA, también tiene institucionalizado lo que es la aplicación de los principios HACCP. Tenemos lo que son los aditivos, contaminantes, pesticidas y otros, y lo que son otras regulaciones como la Novel Foods, que más adelante vamos a comentar. Tenemos también lo que son requisitos técnicos ya aplicados al etiquetado, al envase, al embalaje, y certificación orgánica. Más adelante comentaremos como una certificación orgánica, pero ya vista desde el lado obligatorio. Es decir, si bien un producto orgánico podría certificarse de manera privada, también existe un ente nacional gubernamental, tanto de Perú como de Europa, que se va a encargar de dar confianza a este sello internacional o este sello privado para así garantizar que sea un producto que cumple con la producción ecológica o orgánica. Muy bien, tenemos en principio que verificar si acaso nuestro producto fresco puede ingresar o no a la Unión Europea. ¿Dónde verificamos esto? Muy bien, SENASA pone a nuestra disposición un portal muy importante que les invito a revisarlo. Les dejo el link en pantalla. Si acaso ustedes tienen el interés de exportar un producto fresco a algún país de la Comunidad Europea, entran a este link, eligen la opción exportación. Y vemos en el ejemplo, se buscó la palabra el fruto maracuyá. Correcto, se encontró el maracuyá como fruto fresco, porque hay otras presentaciones, puede ser congelado. Se buscó para Alemania y la web te arroja como resultado cuáles son estos requisitos que se necesitan para exportar nuestro producto a la Comunidad Europea. Por ejemplo, con que haya un resultado, esto significa que existe un protocolo fitosanitario y existen las reglas o los requisitos para que ese producto sea exportado a este país. Entonces, cuando encontramos, después de consignar los datos, cuando encontramos información, quiere decir que nuestro producto sí puede ingresar a este mercado. Entonces, les compartí el link y en pantalla ven el ejemplo. Aquí se ve que para exportar la maracuyá a Alemania se necesita el certificado fitosanitario. No existen planas reguladas, no es necesaria una declaración adicional ni un tratamiento cuarentenario que se mencione, como sí podrían aparecer para otro tipo de producto. Los alimentos frescos tienen o pueden también atravesar lo que son requisitos a nivel de tratamiento cuarentenario. Por ejemplo, si el producto es susceptible a ser atacado por una plaga, la Unión Europea o cualquier otro país van a solicitar que se le aplique un tratamiento específico para esta plaga y específico para este producto a fin de eliminar cualquier traza de este microorganismo, que podrían ser un virus, un hongo, una bacteria, entre otros. Entonces, ¿cuáles son esos tratamientos cuarentenarios que se le debe aplicar a mis frutas, a mis verduras? Si es en tres, tres que se manejan. Uno es la inmersión en piscinas calientes, en piscinas calientes de agua, por cierta cantidad de tiempo aplicados para ciertos productos, por ejemplo, el mango. Últimamente, la Unión Europea está solicitando que se le aplique ese tipo de garantías, de controles al mango en comunidades que no tengan garantizado la no aparición de ciertas plagas. Por ejemplo, la plaga de la fruta, la mosca de la fruta. Correcto, la mosca de la fruta, no todas las regiones donde se produce mango en el Perú están libres de esta plaga. Entonces, aquellas regiones donde no se esté libre, seguramente habrá países que exijan tratamientos cuarentenarios que buscan combatir o eliminar los huevecillos de esta mosca. También tenemos lo que es el tratamiento en frío, que para guardar tiempos normalmente se aplican en curso, mientras el barco está llevando el producto fresco, está congelado y ya se le está aplicando un tratamiento cuarentenario. Estas bajas temperaturas van a buscar garantizar que se eliminen cualquier traza de virus, bacterias, entre otros. También tenemos la desinfección con bromuro de metilo. Correcto, que es un importante desinfectante que va a eliminar justamente las trazas de estos hongos, bacterias y demás. Como resultado de haber aplicado las reglas del juego, esos requisitos, el CENASA nos va a emitir lo que es el certificado fitosanitario para mi producto a exportar. Este certificado, como ven en pantalla un ejemplo, es uno de los requisitos que va a exigir las autoridades de control en destino para que mi producto pueda ingresar a la Comunidad Europea. Me voy a mencionar que ese producto es una especie de garantía de que mi producto ha cumplido lo establecido en los protocolos fitosanitarios negociados entre las autoridades sanitarias de ambos países. Correcto, esta es la evidencia final que ellos requieren para saber que mi producto cumple. Vemos lo que son los límites máximos de residuos de plaguicidas, o también llamados LMR. ¿Qué son estos? Los LMR es una definición sencilla, es la residualidad permitida de un agrotóxico aplicado en campo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros día a día consumimos productos de origen vegetal que vienen del campo, que en la búsqueda de eliminar estos microorganismos, esos hongos, esas plagas que afectan a la producción, se le aplican pesticidas, fungicidas, etcétera, agrotóxicos. En porcentajes bastante cuidados, no debería haber una residualidad final en el producto que pueda afectar nuestra salud. Pero esto depende de cuán bien aplicado ha sido el agrotóxico en campo. ¿Correcto? Normalmente este agrotóxico se va a disolver con el ambiente. Muy bien, con el viento, con el sol, y esas características van a permitir que el producto, el agrotóxico haya cumplido su función, haya eliminado las plagas, y se disuelve con el ambiente a fin de que su residuo no afecte a la salud de los consumidores finales. Pero esto es cuando la aplicación se da con el debido cuidado. Podría aplicarse un pesticida en proporciones exageradas, y esto va a decantar o va a conllevar a que existe una residualidad peligrosa para el consumidor final. ¿Cuáles son los riesgos de consumir platicías? La ingesta tiene, por supuesto, riesgos en la salud, terribles daños en la salud, como podrían ser Parkinson, cáncer de estómago y otros efectos. ¿Cuál es la importancia de tener cuidado con los LMR? En principio, salud pública. Los platicías son moléculas tóxicas y tienen un efecto perjudicial en la salud de las personas, de los humanos. Tienen efectos secundarios muy nocivos. Efectos en el medio ambiente. Afecta el equilibrio en el medio ambiente y en el ecosistema. Yo ahí tengo un ejemplo. Recuerdo que en una comunidad de Goraz, donde fuimos a llevar un seminario, unos apicultores nos comentaron que una empresa que cultivaba flores aplicaba agrotóxicos a sus cultivos, a las flores que al final no se consumen, pero se comercializan. Y estos agrotóxicos aplicados eran trasladados por el viento y afectaban justamente a esas comunidades de apicultores. Mataban los panales, mataban las abejas. Entonces, tiene un impacto en el medio ambiente todo lo que son la aplicación de los platicías y esos agrotóxicos. También en lo que es la agroindustria, por supuesto, ya es justamente el tema del día. Cualquier no cumplimiento con los LMRs, con esta residualidad máxima porcentual de nuestros productos, conlleva a un inminente rechazo de nuestros productos. Es decir, hay detalles o observaciones que pueden ser subsanadas al momento de una exportación. Si yo me equivoco, declarando algún contenido en mi etiqueta, la solución, reetiquetar. Muy bien, se reetiqueta, no pasa nada. Pero, ¿qué sucede si un producto fresco no se le aplicó el debido cuidado al momento de aplicar agrotóxicos? El producto sale con altos contenidos de estos contaminantes y no puede ser consumido. Hay diferentes opciones ante esa eventualidad. Por ejemplo, que el producto sea regresado al país de origen para ser comercializado para animales o en mercados nacionales, que sucede bastante. También existe la posibilidad de que la autoridad sanitaria diga, no, ese producto no puede ser consumido por nada ni nadie. Y simplemente se incinera, se destruye el producto. Y esto, obviamente, genera pérdidas para el exportador, pero también adicional de haber perdido todo el cargamento, se le cobra por la destrucción de su producto. ¿Dónde encontramos la información de esos límites máximos de residuos de plaguicidas para la comunidad europea? Abajo de esta lámina van a poder encontrar un link en donde ustedes van a poder encontrar por producto y por ingrediente activo, ingrediente activo me refiero al plaguicida, cuáles son esas residualidades permitidas. Hay que tener especial cuidado con estos detalles. Es más, el tema de los LMRs es una de las principales causas de rechazos de nuestras exportaciones a nivel internacional, no solamente la Unión Europea. Muchos países nos rechazan por el tema de los LMRs. Continuando con lo que son los requisitos fitosanitarios, esos también aplicados a lo que son el embalaje. Aquel no es el envase, no está en contacto directo con el producto, pero existen especiales cuidados a la hora de ver un cumplimiento adecuado para el embalaje de madera que acompaña, o los palets que acompañan por lo regular, un contenedor en una exportación. Nosotros nos regimos por las normas internacionales NIMF 15, que aplican para nuestros pares de madera u otros instrumentos de madera que acompañan un contenedor, procesos cuarentenarios. Es decir, recuerdan los procesos cuarentenarios o los tratamientos cuarentenarios que se aplicaban a los productos en sí, como era la inmersión en agua caliente, tratamiento en frío, bromuro de metilo, ¿recuerdan? Muy bien. A la madera también se le va a aplicar un tratamiento cuarentenario. Si bien la NIMF 15 permite hacer tres tratamientos, en el Perú solamente es permitido uno, que es la aplicación de calor. Es decir, en un ambiente, en un hangar gigantesco, llámese una cocina gigantesca, se le van a apilar estos distintos instrumentos de madera y se les va a aplicar calor por cierta cantidad de tiempo. El calor va a lograr que tanto patógenos, organismos, virus, microorganismos presentes en la porosidad de la madera sean eliminados y inmediatamente se realiza ese proceso, se le aplica un sello distintivo a la madera que pueden ver en pantalla. Es el sello IPPC donde se aplica el país, el código ISO del país donde se le ha aplicado, en ese caso Perú. El código me parece que es de la empresa que ha aplicado este tratamiento porque Senasa publica un directorio con las empresas autorizadas para proceder con ese tratamiento. No cualquier empresa puede aplicar ese tratamiento. Tiene que ser autorizado por Senasa. Y el tratamiento aplicado que es HIT. Por ejemplo, aquí es HT por aplicación de calor. Muy bien, les comparto dos links donde uno, ambos de Senasa donde van a poder encontrar más información sobre lo que es los tratamientos con internet aplicados a los embalajes de madera y a qué embalajes de madera se les aplica porque no solamente son los palets sino que también maderas de estivas, jaulas, bloques, barriles, collarines, calces, etc. Cualquier instrumento de madera que acompañe un contenedor y acompañe productos para ser exportados en la Unión Europea deben tener ese tipo de... Y el segundo link que es el directorio de Senasa que es lo que les comentaba donde están todas las empresas a nivel regional que tienen las autorizaciones para aplicar ese tipo de tratamiento. Muy bien, tenemos lo que son los alimentos procesados porque ya hablamos de lo que son los requisitos para los alimentos frescos, todos los requisitos sanitarios. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre lo que son los requisitos sanitarios. Los exportadores deben cumplir ciertas reglas, los reglamentos 178, 852 y otras normativas de composición, preparación y embalaje de estos productos. Tenemos entre los requisitos sanitarios en reglamento 852 de consumo humano para operadores económicos del sector alimenticio que deben respetar los siguientes puntos. Requisitos para la producción, transformación y transporte y distribución de estos productos y los principios del sistema HACCP o también conocido como HACCP. Ojo, importante de nuevo, son los principios, no es la certificación. Otros requisitos sanitarios que deben tener en especial cuidado son los niveles máximos de contaminantes. Ya no estamos hablando de, podríamos estar hablando de platicidas, pero en ese caso hablamos de otro tipo de contaminantes como podrían ser cadmio, plomo, metales pesados básicamente, entre otros. Los embalajes en contacto con esos productos también deberán cumplir ciertos requisitos, tanto como los anteriores mencionados de ANIF 15 como embalajes que tengan contacto con esos contacto directo con los alimentos a fin de que sus propiedades o sus características no puedan ser trasladadas al producto como tal, como podrían ser aromas o aditivos que podrían contener mis envases de plástico, por ejemplo. Aspectos legales, seguimos con los elementos procesados, aspectos legales, aquellos que rigen sobre los principios del HACCP, la inocuidad si es requerida por ley, un sistema basado en los principios del HACCP es obligatorio para la industria de alimentos en la Unión Europea. Estos sistemas de inocuidad son controlados por los gobiernos y sus diferentes autoridades sanitarias. Para países terceros, la inocuidad alimentaria es exigida por los compradores o importadores. Para productos de origen animal, las autorizaciones exigen sistemas de control de inocuidad debemos tener en cuenta que ya habíamos entendido que para exportar un producto debemos cumplir obviamente también las características o los regulamentos y requisitos locales de origen. Entonces, tenemos a nuestra autoridad que es DIGESA. Muy bien. DIGESA debe dar autorización a ciertos laboratorios para que estos puedan expedir mis análisis respectivos, mis análisis microbiológicos, fisicoquímicos, cementales pesados, entre otros. Todos esos análisis que deben acompañar para mayor seguridad mi exportación deben ser emitidos por laboratorios acreditados por DIGESA. Estos deben contener el número de inspección, los nombres del exportador, lugar, fecha y productos de la inspección, lotes de producción, volúmenes inspeccionados porque recuerden que no se inspecciona cada elemento de un contenedor, se inspecciona una muestra significativa, tipos de envases y empaques, entre otros. Muy bien, en pantalla ven lo que es un ejemplo de un certificado sanitario. Si, por ejemplo, teníamos el certificado fitosanitario para exportar productos frescos, para exportar productos elaborados, tenemos el certificado sanitario oficial de exportación que va a permitir garantizar, aunque es una evidencia de que se han cumplido estos requisitos y que va a servir a la comunidad europea a fin de garantizar que se van cumpliendo esos reglamentos. Tenemos lo que es la agricultura ecológica. Muy bien, esto está en el marco de sostenibilidad, de agricultura orgánica. ¿Cómo lo definimos? Bueno, la Unión Europea la define tal cual, se considera agricultura ecológica aquella basada en sistemas sostenibles que respete el medio ambiente, el bienestar animal, pero también incluye todas las demás etapas de la cadena de suministro de alimentos, suministro de materias primas, procesados, almacenamiento, transporte y distribución, entre otros. Quiere decir, no solamente estamos hablando del producto final, sino también de todo lo que conlleva esta cadena, esta cadena de valor. Bueno, antes de pasar a otra regulación, es importante mencionar que existen sellos privados, certificaciones privadas que van a buscar dar garantía de que tu producto cumple con estos requisitos sostenibles, orgánicos, pero existen autoridades locales e internacionales que van a dar fiabilidad a estos certificados, van a dar permisos, autorizaciones para que realicen sus procedimientos. En el Perú, ¿quién era? Senasa. Muy bien, tenemos lo que es la normativa Nobel Food, muy conocida, muy famosa, ¿qué es la normativa Nobel Food? Los Nobel Food se definen como alimentos que no habían sido consumidos en la Unión Europea por seres humanos antes del 15 de mayo de 1997, cuando entró en vigor este reglamento de suma importancia. Básicamente, su nombre mismo lo indica, son Nobel Foods, alimentos nuevos, nuevos a partir, o mejor dicho, nuevos a partir de 1997, 15 de mayo, ¿correcto? Hay un especial, hay que tener especial cuidado a la hora de ver los proyectos de exportación en la Unión Europea, poder ver si acaso el producto es fresco o procesado también, si mi producto calza como en la categoría de Nobel Food, si acaso no tiene un historial de exportación importante a este mercado. ¿Por qué? No quiere decir que si no has exportado tu producto antes de esta fecha, no puedas ingresarlo ahora. No, nada que ver. Puedes exportarlo, pero se necesita mucha más evidencia, una recopilación de evidencia científica y la elaboración de un dossier Nobel Food, que es un expediente, a fin de poder evidenciar, enviar a la Unión Europea evidencias de que tu producto puede ser consumido por personas, ha sido consumido en tu país de origen, por ejemplo, en Perú, durante muchísimo tiempo, a juntar evidencias, a juntar análisis, hacer un trabajo muy, muy elaborado, muy técnico, para que tu producto pueda ingresar a este mercado. No solamente un producto fresco, también un producto y sus componentes como un aditivo, como un componente, un producto transformado. Por ejemplo, el aceite de Sacha Inchi, que es un producto ya elaborado, pero antes estaba categorizado como un Nobel Food. Los snacks de Sacha Inchi, entre otros. Cada vez que vean unas frases subrayadas en color celeste, o mejor dicho, en color azul, es porque contienen hipervínculos. Yo les comparto ahí la información para que puedan encontrar más detalles sobre esas regulaciones de alimento. Tenemos los organismos genéticamente modificados, o las conocidas como GMOs. ¿Qué son esos organismos? Muy bien, hace mucho tiempo salió el boom de los que son los productos genéticamente modificados, y cómo se definen para la Unión Europea. En los últimos tiempos se ha hecho posible modificar la composición genética de células y organismos vivos utilizando técnicas de biotecnología, con el objetivo de que el producto sea más resistente, conserve ciertas características, etcétera. O sea, sea más resistente a algunos detalles del ambiente, o sea más resistente a alguna plaga en particular, en fin. El organismo es modificado a fin de que pueda combatir o pueda tener esas características especiales. Esos organismos modificados no son nada más, están súper alejados de lo que es una producción orgánica, porque y tienen un especial cuidado, unas especiales regulaciones para poder ser exportados. Tenemos lo que ya es el etiquetado y rotulado para alimentos. Un detalle muy importante a la hora de formular nuestro producto para ser exportado a la Unión Europea. Tenemos el reglamento que lo enmarca todo, que es la 11.6.9 del 2011 que entró en vigencia en el año 2016. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de este reglamento etiquetado? La protección de la salud y los intereses de los consumidores. Facilitar la toma de decisiones por parte del consumidor. Garantizar la libre circulación de alimentos producidos y comercializados. Proteger los intereses legítimos de los productores y promover la producción de productos de calidad. Tenemos que antes de la 11.6.9 existían diferentes reglamentos, directivas, decisiones que daban características o daban detalles sobre aquellos requisitos que se debía dar cumplimiento para el etiquetado de alimentos. Una vez entró en vigencia o fue publicado el reglamento 11.6.9 del 2011 se derogó todas estas directivas reglamentos que ven en pantalla. Es decir, se unieron todas para enmarcarse en solo una. Muy bien, tenemos el reglamento 11.6.9 y importantes novedades que introduce novedades con respecto a ojo no actuales y no novedades con respecto a las anteriores decisiones reglamentos. Tenemos lo que es la denominación del alimento cómo se le conoce a este producto la lista de ingredientes para poder entender que está acorde mi denominación del producto acorde con los ingredientes que lo componen. Tenemos ingredientes que causan alergia o intolerancias cantidades determinadas de esos mismos ingredientes cantidad neta del alimento fecha duración mínima fecha de caducidad la vida útil del producto condiciones especiales de conservación si acaso se debe conservar a cierta temperatura esas indicaciones por ejemplo de una vez abierto conservar en un lugar refrigerado etc. Nombre razón sociedad de la empresa alimentaria el país de origen o lugar de procedencia el modo de empleo y algunas especificaciones si acaso es una bebida alcohólica que de por sí debe tener un porcentaje un volumen de porcentaje de alcohol mayor de 1.2 que si no lo tiene no es considerado una bebida alcohólica e información nutricional tenemos lo que es el etiquetado nutricional y cómo debe ser expresado por sus diferentes artículos una manera de desglosar un poco el reglamento y entenderlo detalle a detalle tenemos el tema del contenido el cálculo la expresión por cuánto debe ser expresado mi producto por 100 gramos o 100 mililitros siempre expresión por porción o por unidad de consumo es importante eso lo vamos a ver más adelante presentación formas adicionales de expresión y presentación tenemos aquí algunas definiciones que nos van a poder ayudar un poco por ejemplo que es el campo visual porque en la reglamentación vamos a encontrar mucho esa frase campo visual en el campo visual esta información debe ir en el campo visual o no etcétera que es el campo visual todas las superficies un envase elegibles desde el punto de visión muy bien se entiende por campo visual cualquier cara o más de una cara del envase incluida pero no limitada a la cara posterior del envase muy bien es diferente a lo que es la reglamentación de Estados Unidos que tiene sus ambas caras de un envase se definen diferente y tienen otros nombres aquí estamos hablando de un campo visual ya es todo lo que podemos apreciar y ver tenemos lo que es la información nutricional todo lo que son proteínas hidratos de carbono grasas fibra sodio pero expresado en sal muy bien en la Unión Europea no se expresa en la información nutricional el sodio sino que se expresa como sal lo que son vitaminas y minerales entre otros también definiremos lo que son las porciones algo muy sonado últimamente que son aquello que se debería consumir de un producto muchas veces abrimos una galleta un paquete de galletas donde vienen cuatro pero nos encontramos después que la porción eran dos por persona es decir normalmente uno consume las cuatro galletas pero los aportes expresados estaban solamente para dos quiere decir que hemos consumido el doble de lo sugerido siguiente por favor tenemos la unidad de consumo diferente en lo que es la porción que es la unidad de consumo debe ser fácil de reconocer para el consumidor y significa una unidad que puede consumirse de forma individual una sola unidad de consumo no representa necesariamente una porción son diferentes por ejemplo como ven en pantalla una onza de una tableta de chocolate podría ser una unidad de consumo ¿no es cierto? se puede comer individualmente una onza pero la porción podría ser más en cambio en una tableta vienen diferentes cuadraditos que podrían representar ciertas cantidades de unidades de consumo ingestas de referencia los niveles típicos ingestas los nutrientes para la mayoría de la población ¿no? tenemos lo que es la etiqueta los valores de referencia de los nutrientes y las ingestas de referencia ¿no? bueno aquí les comparto las definiciones seguimos muy bien aquí tenemos una principal diferencia de lo que es el tema de los anteriores reglamentos con el nuevo reglamento 269 de la unión europea es importante recalcar con respecto a sus cambios de esos reglamentos es importante recalcar ciertos puntos como por ejemplo el tema de la declaración de vitaminas y minerales ¿no? esas deben ser presentes en cantidades significativas que son un 15% si son sólidas o si son líquidas un 7.5 si es porción si es por porción hasta 15% eso es muy diferente a lo que son otros países ya que en otros en otros reglamentos esas esas vitaminas esos minerales son expresados en la en el etiquetado nutricional cuando mínimamente pasan un 2% de contenido muy bien tenemos que aquí en esa lámina que en ingestas se trabajaba como en el Perú de acuerdo al códex 8400 kJ o 2000 kcal aquí tenemos que para alimentos envasados los operadores deberán incluir esta información nutricional ¿no? valor energético cantidad de grasa ácidos grasos saturados hidratos de carbono azúcares proteínas y sal y sal recuerden no sodio sal si la preciosa de la sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural en el alimento se podrá incluir una indicación específica que lo indique junto con información nutricional ¿no? más detalles aquí bueno para que tengan conocimiento de aquellas vitaminas que son expresadas ¿no? solamente podrán añadirse la tabla nutricional las vitaminas o minerales que se enumeren a continuación aquí les comparto esta tabla siempre que estén presentes en cantidades como ya le había dicho significativas ¿saben? sólidos 15% líquidos 7.5 y aquí para que tengan presente esta tabla para alimentos no envasados información nutricional podrá estar limitada solo al valor energético o bien al valor energético que sea grasas ácidos grasos saturados azúcares y sales y para las bebidas con contenido alcohólico esta no no viene a ser obligatoria ¿correcto? la tabla nutricional en una bebida alcohólica no viene a ser obligatoria más características del reglamento 1269 establece la excepción de la indicación obligatoria de la información nutricional para determinados alimentos que se enumeran en ciertos anexos que van a poder revisar en la misma normativa ¿no? como ya les había adelantado la expresión en la continuidad nutricional debe ser expresado por 100 gramos o 100 mililitros también se puede expresar después por porciones o por unidades de consumo pero obligatoriamente debe ser expresado por 100 gramos o 100 mililitros estas son las unidades de expresión para la tabla que exige Europa es muy parecida a la que exige el códex con una diferencia resaltante que es la expresión del sodio para la sal es decir se parece a la del códex que usamos también en Perú pero el códex utiliza el término sodio pero en la Unión Europea utilizamos lo que es la sal aunque otras las últimas versiones del códex ya lo están diferenciando de acuerdo al país al que uno vaya a designar su producto hay algunos que van a pedir sal se colocará sal los reportes del laboratorio porque obviamente cuando tú quieres colocar la información en la tabla nutricional de tu alimento debes haber enviado tu producto para que se le hagan análisis a un laboratorio acreditado por por el INACAL cierto estos reportes van a expresar el contenido de tu producto y se va a expresar el sodio recuerden el sodio que va a ser expresado en miligramos ¿cómo lo convertimos a sal? como es en miligramos se le va a dividir entre mil para convertirlo en gramos y se debe multiplicar por un factor que recuerdo es el 2.5 para poder obtener las cantidades de sal bueno aquí tenemos aquí unos ejemplos lo que son los hidratos de carbono cuánto aportan 4 kilocal un gramo de proteína aporta 4 kilocal un gramo de grasa 9 un gramo de fibra 2 expresión por porción además de las expresiones obligatorias como les comentaba es obligatorio expresarlo por 100 gramos o 100 mililitros pero también puede darse expresiones por porciones o unidades de consumo aquí lo menciona se puede ¿no? podrán expresarse por porción o por unidad de consumo sin embargo hay varias condiciones generales que deben cumplir los operadores y se deben utilizar expresiones por porción la porción o unidad de consumo debe ser fácilmente reconocida por el consumidor a fin de que él pueda decidir si comprar tu producto ¿no? la porción o unidad que se utiliza deberá ser cuantificada en la etiqueta y el número de porciones o unidades contenidas en el envase deberán ser indicadas muy bien seguimos por favor aquí es lo que le hablaba sobre sobre algunas indicaciones especiales seguimos expresiones en información nutricional que es obligatorio los valores energénicos y nutrientes sobre qué sobre 100 gramos o 100 mililitros que es voluntario el tema de la porción o unidad de consumo pero va a depender también de tu cliente de repente de repente el importador desea que tu producto exportar tenga sí o sí esas características al final es un tema voluntario pero puede ser la solicitud del importador si el espacio lo permite se pueden contener tablas de cifras en columnas se pueden utilizar diferentes formatos entre otros etiquetado de origen de dónde de qué país de origen proviene mi producto a fin de poder informar de forma correcta al consumidor europeo y también de poder beneficiarnos de lo que son los tratados de libre comercio con la Unión Europea y la reducción de aranceles de mi producto aquí lo que les mencionaba lugar de procedencia denominación habitual denominación descriptiva ingrediente primario ubicación geográfica de la elaboración de mi producto lugar de procedencia aquí tenemos otras definiciones ¿no? significa cualquier lugar del que se indique que proceda un alimento y que no sea el país de origen determinado con arreglo a los artículos 26, 23 y 26 del reglamento 29, 13 del 92 la mención del nombre la razón social o la dirección del operador de la empresa alimentaria no constituirá una indicación de país de origen es diferente ¿correcto? es decir son cosas distintas uno es el lugar de procedencia y otro es el lugar de procedencia de fabricación o la información del manufacturero ¿sí? es lo que lo que llaman ellos denominación habitual cualquier nombre que se acepte como denominación del alimento de manera que los consumidores del estado miembro en que se venden no necesitan ninguna otra aclaración por ejemplo si el producto se llama si la declaración es chocolates alemanes no esa es una denominación habitual ¿no? coles de bruselas hamburguesas que se entendería bien de hamburgo entre otros que son nombres en los que ya nos da idea de su procedencia denominación descriptiva por otro lado cualquier denominación que proporcione una descripción del alimento y en caso necesario su uso de su uso que sea suficientemente clara para permitir que los consumidores puedan conocer su verdadera naturaleza y distinguirlo de otros productos con los que pudiese ser confundido muy bien ya terminando requisitos no obligatorios o certificaciones es lo que yo les comentaba anteriormente ¿no? son todos esos requisitos negociables voluntarios que el exportador peruano podría tener o no contar pero que siempre hay mercado para productos que no se necesite no se necesiten ese tipo de certificación ojo entregas global gap hasap kosher halal huella de carbono comercio justo huella hídrica gluten free productos orgánicos etcétera muy bien ítem 6 rechazo de exportaciones peruanas de alimentos abajo del título encontrará un hipervínculo un link donde van a poder ingresar a la plataforma este RAF que es la plataforma que se encarga de publicar o transparentar la información de la comunidad europea en cuanto a rechazos de exportaciones seguimos aquí por ejemplo eso es lo que van a encontrar aquí hay muchas opciones que llenar pero lo más sencillo es llenarlo de año en año por ejemplo en la parte derecha podrán encontrar que yo busqué desde el primero de enero hasta el 31 de del año pasado origen país Perú muy bien le damos buscar obtener resultados seguimos y nos vamos a encontrar con algo muy curioso y que es importante ver hasta uno a uno si es que alcanza el tiempo por ejemplo el año pasado hubieron 11 notificaciones muy bien vamos a denlo con calma 11 hubo 11 notificaciones que se dieron a nivel de la Unión Europea y de exportaciones que se que vinieron del origen peruano por ejemplo en enero se dieron dos rechazos de exportaciones para productos de origen hidrobiológico cefalópodos en España cuál fue el problema con estos con ese rechazo no no se juntó adecuadamente con el certificado sanitario muy bien también en noviembre hubo un rechazo para lo que es pulpa de cocona menciona en España intento ilegal de importación de pulpa de cocona ahora nos preguntamos ¿será la pulpa de cocona un noble food? que por eso su importación es ilegal de repente sí y es por eso que el producto fue detenido tenemos que en Holanda en el septiembre detuvieron quión raíces de quión orgánicas con altos contenidos de plomo muy bien tenemos también que en España se encontró fuminocidas en el maíz morado tenemos que hubo un rechazo por el MR de metomil en Holanda para nuestro esparrabo fresco hubo problemas con quinoa quinoa negra exportada orgánica exportada a Finlandia hubo ocratoxinas norovirus presentes en blueberries en arándanos congelados en Bélgica tenemos bajos controles de temperatura para productos hidrobiológicos también nuevamente en España entonces tenemos esas coincidencias esos puntos resaltantes y de por qué nuestros productos fueron rechazados en estos distintos países access to market esa es una plataforma antes llamada export health desk trade trade health desk mejor dicho perdón trade health desk ahora se llama access to markets que básicamente nos va a poder facilitar la información en cuanto a requisitos de acceso ya sea fitosanitarios o sanitarios para nuestros productos elegimos esa es su cara principal elegimos el código del producto que vendría a ser su partida arancelaria recuerden que la partida arancelaria debe ser la internacional no la que se maneja en el Perú podrían no encontrarla si utilizan la del Perú el país de origen Perú el país destino el país donde quisiesen colocar sus productos por ejemplo Alemania Bélgica y buscar créanme que la información es muy valiosa de continua actualización existe un equipo detrás de esta web que se encarga de actualizar este contenido la recta final el último punto de nuestra exposición ya acabando en lo que es la Unión Europea me gustaría compartirles que son que son los programas actividades herramientas que desde PromPerú desde el Departamento de Gestión de la Calidad hemos creado para facilitar la información a cada uno de nuestros usuarios muy bien siguiente por favor tenemos en primer caso lo que son los programas multisectoriales lo que son programas de capacitación especializados en este caso ven en pantalla lo que son los módulos del programa llamado programa de acceso a mercados PAM correcto por sus siglas PAM este que ven en pantalla es la capacitación que se dio para el mercado de Estados Unidos son más de 20 horas de capacitación muy distinto a lo que es una charla en la que como en ese momento me acompañan por un espacio de dos horas donde se resumen las regulaciones en esos programas de capacitación se tocan bastante a fondo y se dan muchos más detalles para su debido cumplimiento no hemos solamente desarrollado esos programas para Estados Unidos sino como verán en la siguiente lámina también existe un PAM para la Unión Europea es más y este tiene tres módulos como verán un primer módulo tendencias y requisitos de acceso por lo largo de cuatro horas un segundo módulo de etiquetado que durante cuatro horas yo he definido algunos conceptos de etiquetado de una manera muy breve pero en ese tipo de programas con un espacio de cuatro horas existe todo un curso todo un taller de etiquetado para la Unión Europea y es más cada empresa que participa se lleva consigo lo que es un producto final que es un proyecto etiquetado de su producto para ser comercializado en la Unión Europea o el país que ellos elijan y cuatro horas de capacitación en lo que es la Ventanilla Única de Comercio Exterior porque si les hablé del certificado sanitario y fitosanitario ¿recuerdan? bueno ¿dónde se obtienen? ¿dónde se gestionan esos certificados? pues desde la Ventanilla Única de Comercio Exterior la BUSE ¿cómo se gestionan? pues en este módulo enseñamos a cómo gestionar estos requisitos es más el día de mañana comienza un programa de adquisitos mercados para la Unión Europea que está destinado a ser cumplido en tres módulos como ya los indiqué pero está focalizado para empresas de la macroregión sureste llámese Cusco Puno María de Dios Apurímac de hecho ya los cupos están ya no hay cupos y es ¿por qué hay cupos? ¿no? es porque al ser tan especializados estos programas se necesita un metodológicamente necesitamos un cupo máximo de participantes a fin de que todas las preguntas que ellos puedan exponer sean resueltas a lo largo de la capacitación no es este tipo de programas no es de acceso libre como podrían ser un miércoles del exportador estos seminarios virtuales gratuitos sino que se deben cumplir ciertos requisitos como que la empresa ya esté exportando o tenga o esté a un paso de exportar tenga un producto final entre otros requisitos ¿no? pero la metodología es muy muy importante muy fuerte y enriquecedora para las empresas que participan muchas veces alguno de estos módulos es tomado de manera independiente para poder ser dictado y que ciertos sectores se vean beneficiados como por ejemplo se tomó el tegret etiquetado y se hizo específicamente para el pisco también ha habido para el sector chocolate unión europea sector chocolate canadá también tenemos lo que son los seminarios de sensibilización los seminarios de sensibilización son es un intermedio entre un seminario de dos horas a un programa de muchas más bueno tenemos ya había dicho seminarios programas charlas de sensibilización y también tenemos lo que son cursos especializados cursos especializados con metodología aprobada y con certificación internacional cuyas empresas que postulan a estos cursos especializados deben cumplir un perfil muy estricto como por ejemplo que sean los responsables directos de aplicar la inocuidad y calidad en sus empresas responsables de campo responsables de planta y que se ven beneficiados con este tipo de metodologías aprobadas por universidades de Estados Unidos este por ejemplo ven en pantalla el curso FSPCA que es el control experimentado para alimentos de consumo humano para alimentos procesados es una metodología de 20 horas para que las personas que lo lleven sean definidas como individuos calificados en controles preventivos que es una de las necesidades que tiene el mercado estadounidense hoy por hoy para poder exportar sus productos esta es por ejemplo la versión para productos frescos tiene una duración el curso PSA tiene una duración de 8 horas y hemos dictado ese curso para más de 500 personas a nivel nacional todas ellas certificadas y esta metodología es similar el perfil del posicionante también debe tener cierta cantidad de años siendo responsable de campo en ese sentido de campo en sus diferentes empresas el año pasado dictamos el curso Java que es el curso de conducción de evaluaciones de vulnerabilidad el nombre es rarísimo quizás no como en los anteriores cursos les evoca alguna idea a mí tampoco me buscaría una idea básicamente ¿qué es? Estados Unidos separó lo que es la contaminación casual o por error de la contaminación intencional muy bien todas las normativas de Estados Unidos buscan la inoculidad del producto pero define el tema de contaminación este tipo de curso busca encontrar en los procesos de tu los procesos los puntos sensibles en tu proceso de producción en tus etapas de producción puntos sensibles en donde un agente ya sea interno o externo pudiese contaminar de manera intencional tu producto alimenticio ¿por qué alguien buscaría contaminar de manera intencional tu producto alimenticio? con el fin de causar muerte enfermedad o causarle la quiebra a la empresa a la empresa que vende esos productos ¿no? es conocido como bioterrorismo es conocido como complots se da hoy en día muchas industrias sufren este ese tipo de percances entonces aquí tenemos un curso tiene una duración de 8 horas lo dictamos el año pasado para un 20 personas que también salieron con su certificado ¿no? bueno ya para terminar y que espacio para las las preguntas aquí ya tenemos lo que son información sobre requisitos de acceso que a lo largo de estos años hemos podido recopilar para su uso su información ¿no? tenemos herramientas especializadas en las que ustedes van a poder encontrar distinta información sobre requisitos de acceso una de ellas es el RAM ¿qué es el RAM? es una herramienta virtual gratuita de libre uso y acceso en el que ustedes van a poder definir primero su sector ya sea agro agroindustria vestimenta manufacturas agropecuario encontrar una partida no se asusten si su partida no está puede ser que no hayamos la partida no haya sido priorizada no quiere decir que si no encuentran un resultado en esta web el producto no pueda ser exportado ojo y por último el país de destino dan aceptar y la información es basta muy enriquecedora y les recomiendo que si tienen un proyecto de exportación uno se llegue en esta web donde van a encontrar información primaria en el que van a poder ser recopilados los distintos características o requisitos que va a tener que cumplir su producto para ingresar al mercado seguimos aquí están las características de la web seguimos bueno eso es el contenido hasta el 2021 tenemos 359 partidas para 75 provises esta combinación da más de 6600 posibles búsquedas correcto y si dentro de esas 6600 posibles búsquedas no encuentran la suya no se preocupen no quiere decir que su producto no puede ingresar puede ser pero no quiere decir que no puede ingresar si ese es el caso y si necesitan información se contendan con nosotros para poder apoyar seguimos esa es la ah si se movió esa es la información que van a poder encontrar en la web para los distintos sectores tanto agricultura agroindustria pesca manufactura textil y producción pecuaria bueno este es ya el modo de uso de la herramienta que se explica por sí sola ese es un ejemplo de lo que apreciarían en una de las búsquedas que les comento ojo que arriba también van a poder encontrar otros materiales que están en continua actualización y que vamos a colgar pronto para que sea también de uso por ustedes ese es un ejemplo toda la información puede ser descargada en pdf para poder ser observada de manera offline digamos no fuera de línea esa es su visualización responsive en celulares la web se adapta celulares tablets laptops etcétera aquí les comparto fuentes de información bueno que también están dentro de que también están dentro de de la misma web seguimos tenemos otra web especializada que es la web la ICIAS LMR recordarán que les comenté de manera resumida cuán importantes son los LMR en la exportación y dónde encuentro esta información se preguntarán como es obligatorio cumplimiento los países están obligados a publicar esta información pero nadie les obliga a cómo publicarlas es decir algunos algunos países pueden publicar los LMR de manera sencilla y fácil como sea en la Unión Europea Estados Unidos y otros mercados y otros pueden hacer algo tan sencillo como imprimir una hoja donde están los LMR firmarla y escanearla ustedes que investigan sabrán que a una hoja escaneada no puedes aplicarle una búsqueda por palabra porque básicamente es una imagen no es un texto entonces es muy complicado buscar un plaguicida y un residuo de plaguicida en un documento como ese es más Perú lo tiene así porque Perú también tiene su propia plaguicida sus propios LMR entonces en esta web lo que hemos buscado es traer esa información de todas las distintas fuentes y llevarlas en una sola web siempre recomendamos ver la fuente primaria la fuente oficial de información que la van a poder encontrar en fuentes de información donde van a poder encontrar los links de cada uno de los países de donde se ha tomado esa información las características de nuestra web cuántos productos y cuántos países hay pues básicamente 43 productos de la canasta agroexportadora peruana tenemos 26 productos perdón 26 países de la Unión sumando la Unión Europea y Códex Alimentarios cuántos países hay en la Unión Europea bastantes entonces tenemos que hay más de 30 posibles destinos que ustedes van a poder encontrar aquí esos algunos pantallazos de lo que es nuestra web y que les recomendamos puedan revisar fuentes de información lo que les mencionaba siempre es importante que ustedes una vez definan qué producto van a exportar encuentren los LMR dentro de la fuente de información oficial porque puede haberse actualizado este tipo de datos es de continuo actualización en cambio la web de PROMPERU se actualiza unas 2, 3, 4 veces al año y a demanda por si acaso encontramos algún si acaso algunas de nuestras oficinas de exportación internacionales las OSEX nos reportan alguna actualización lo actualizamos pero tenemos etapas de actualización definidas esa es su visualización responsive les invito a que revisen esta web para sus futuros proyectos tenemos más una cantidad muy grande y vasta de información en pantalla van a poder ver lo que son las guías requisitos de acceso circulares informativas que hemos podido publicar cuando ha sido debido notificar a las empresas de regulaciones y su impacto inminente ¿no? tenemos otras publicaciones como son las infografías de requisitos de acceso aquí en pantalla ven la infografía que se hizo para la Unión Europea en este momento está en actualización y pronto está colgada nuevamente básicamente son requisitos para esos tres sectores más importantes que son agrícolas frescos procesados y pesqueros para lo que es alimentos obviamente y este y de manera resumida cuáles son los requisitos que deben ser cumplidos ¿no? y bueno ven en pantalla lo que es mi mi información mi correo electrónico para cualquier pregunta que no pueda ser contestada en la ronda que viene a continuación ¿qué requisitos fitosanitarios se exigen para exportar aceites de cocina a la Unión Europea? imagino que aquí en vez de fitos debes ir sanitarios porque creo que hay otros tipos de normativas ¿verdad Javier? exacto claro recordemos que cuando es un producto elaborado transformado como es el aceite que está industrializado ya no es un requisito fitosanitario porque fitosanitario quiere decir que son requisitos para que el producto no conlleve consigo plagas ¿correcto? en cambio el aceite o hacer un producto elaborado ya no puede llevar consigo plagas ahí ya estaríamos hablando de requisitos sanitarios de exportación y en específico para lo que es aceite de cocina me parece escuchar el aceite de cocina me parece qué tipo de origen ¿no? porque podría ser aceite el convencional que es el de girasol podría ser aceite de coco aceite de palta porque hoy por hoy para la cocina y cocina digamos más saludable aceite de oliva se está utilizando otro tipo de fuentes ¿no? como estos que acabo de mencionar cada uno de ellos va a tener sus distintos requisitos sería importante que nos mencione a cuál se refiere para poder prestarle mayor apoyo básicamente son requisitos sanitarios tendremos que ver el tema de aditivos el tema de colorantes si los hubiese el tema de metales pesados básicamente análisis físico-químicos que se le tiene que hacer a tu producto ¿cómo puedo saber si mi producto es novel food? correcto en la en la diapositiva que hablé sobre novel foods abajo van a poder encontrar un link es más no lo mencioné pero dejé dos links uno en el que en el que habla sobre los novel foods que rige la EFSA en la Unión Europea y también no sé si lo hice pero si no lo pueden encontrar que es el catálogo de novel foods correcto el catálogo de novel foods es una es un link dentro de la misma EFSA donde ustedes van a poder encontrar por nombre convencional o por nombre científico si acaso su producto es categorizado como novel foods y qué tipo de categorización le han dado porque podría ser novel foods como ingrediente más no como fresco o al revés correcto así que es importante chequear ese detalle lo pueden googlear también catálogo novel foods y les va a aparecer Víctor Reyes nos hace la siguiente interrogante para exportar salsa de tomate necesito un certificado sanitario o certificado de libre venta correcto el certificado sanitario es indispensable el certificado de libre venta es un certificado que te pide que te puede pedir el importador o el país con el fin de garantizar de que tu producto ya lo vienes comercializando libremente en tu país en tu país de origen también lo emite VIGESA también se gestiona vía BUSE y va a depender de qué te va a pedir tu importador de repente te pide solamente el sanitario que es el obligatorio sí o sí de repente también te pide juntar el certificado de libre venta a solicitud del importador mismo no es obligatorio pero solicitud del importador porque en su en su región en su comunidad le piden que ajunte eso para ser comercializado es una probabilidad pero no es obligatorio es un documento que también puede emitir VIGESA a solicitud tuya listo Javier muchas gracias por tu disposición el día de hoy una vez más agradecerle a todos por su participación muchas gracias no es obligatorio no es obligatorio